Este es el baño, un baño social. Este es la cocina y este es la pieza principal. Aquí está para el mueble, la lavada y secadora. Aquí tiene la parte de atrás y tiene un cuarto para guardar la herramienta. La cocina, este es el segundo piso. Este es el baño social. Esta es la pieza. La pieza con el closet. Y esta es la otra pieza. Son dos piezas, dos baños. Y esta es la vista de la otra pieza. Se puede ver ahí, Santa Bárbara. La parte de abajo con el cuarto útil. Otro clóset. Otro clóset. Y aquí tenemos la piscina. Un apartamento con piscina. Y aquí tenemos la piscina. Y aquí tenemos la piscina. Cualquier duda ya me la salito. Ojalá la piscina. Y aquí tenemos la piscina. Ojalá la piscina. Y aquí tenemos la piscina. Gracias por ver el video.